Cuando Javier Oñate habla, todos hacen silencio. Estaba prevista para ayer, pero a la misma hora y a la misma fecha, el juez tenía prevista una diligencia. El juez no, el fiscal, más bien, el fiscal. Los internos de la cárcel judicial dicen que Juan David del Pollito Herrera ha presentado un excelente comportamiento dentro de la cárcel. Incluso dicta clases, es instructor de música. Y bueno, ya sabe, ha pagado ya, ha cumplido las cinco terceras partes de la condena. Y esta audiencia fue aplazada para el 6 de octubre. 6 de octubre, punto de la fecha, ese día podría quedar en libertad Juan David del Pollito Herrera.